Hola, buenas tardes, este, tengan todas y cada una de ustedes, espero que estamos, este, listas para, este, empezar nuestra hora de gracias, sean todas ustedes bienvenidas, ¿sí? Y vamos a orar, Padre Celestial, en esta hora estamos delante de ti, agradecidas por un día más, gracias por, pues, por tu gracia y porque estamos aquí, Señor, para levantar tu nombre, queremos que muchas personas, Señor, lleguen al conocimiento de tu palabra y te pido que cada una de mis hermanas, Señor, que está atenta, que se conecten, Señor, que más que todo nos conectamos contigo, con tu Espíritu Santo, porque necesitamos tu poder y necesitamos la llenura de ti, Señor. Señor, guíame en esta media hora y que todo salga para tu bendita gloria, Padre, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues, este, el tema de hoy le he puesto mirándonos en el espejo, mirándonos en el espejo, y ahorita vamos a entender por qué nos gusta vernos en el espejo. Yo creo que cada una de las mujeres siempre nos estamos dando un toquecito, perdón, en el espejo, o a veces cuando subimos al carro, nos gusta estar ahí, este, viéndonos a ver cuáles son las imperfecciones o cuáles son las cosas que, pues, que no nos gustan de nuestra persona. Por eso es que nos miramos en el espejo, y hoy vamos a aprender por qué es importante cómo Santiago nos anima a mirarnos en el espejo, ¿sí? Así es la, la, la lección de hoy, o vaya, el tema que vamos a estar hablando, que voy a estar hablando hoy. Y, este, y bueno, vamos a, a empezar, voy a cantar, voy a cantar un canto, lo voy a cantar en señas, para que ustedes también aprendan, este, por si ven algún sordomudo, él no puede cantar, nosotras sí podemos cantar, pero un sordomudo le es difícil, aunque canta con, con sus manos, ¿verdad? Canta con señas, pero, este, es bonito que nosotras también aprendamos a cantar en señas, ¿sí? Así que el canto de hoy va a ser en señas, y este, y lo voy a cantar. Dice así. Maravilloso eres mi Jesús, me escogiste por tu amor y voluntad, quiero ver que viste en mí, quiero alcanzarlo, quiero ver lo que a tus ojos es la realidad. Es tu gracia, es tu amor, que sostienen en el cielo mi camino, no hay quien pueda destruir, tu perfecto plan trazado, De ti estoy enamorada, es tu gracia, es tu gracia, es tu amor, maravilloso eres mi Jesús, Jesús, me escogiste por tu amor y voluntad, quiero ver que viste en mí, quiero alcanzarlo, quiero ver lo que a tus ojos es la realidad. Es tu gracia, es tu gracia, es tu amor, que sostienen en el cielo mi camino, no hay quien pueda destruir, tu perfecto plan trazado. De ti estoy enamorada, es tu gracia, es tu gracia, es tu amor, es tu gracia, es tu amor. Así es, es tu gracia, 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 es tu gracia. Y Señor, hoy en esta tarde, por tu gracia y por tu misericordia, te damos muchas gracias Padre, porque eres nuestro juez justo, Porque un día juzgarás a esta tierra de maldad, pero tú eres ahorita también nuestro salvador justo y eres nuestro juez en una manera sencilla, aunque severamente serás un juez muy duro, pero gracias por ser nuestro juez justo. Y porque tú eres, Padre, tan amoroso para dejarnos vivir un día más, Señor. Muchas gracias. ¿Hay alguien ahí que le quiere dar gracias al Señor hoy esta tarde por alguna bendición que le haya tenido hoy esta tarde? ¿Alguien que quiera agradecerle a Dios? Sí. Yo le doy muchas gracias a Dios por los líderes religiosos, porque los líderes espirituales, sobre todo los pastores. Te damos muchas gracias, Señor, por todos esos varones de Dios que predican con constancia y con rectitud tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque ellos proclaman tu verdad. Y te quiero dar gracias también por cada maestro de escuela dominical. Fielmente han enseñado muchos maestros y ya quieren regresar y retomar sus clases otra vez. Pero antes de ello, te queremos dar muchas gracias, Señor. Gracias también por los maestros de instituto, porque hay muchos maestros que no han podido continuar con el instituto bíblico. Y yo te pido, Señor, que tú les des esa fuerza, ese amor para que ellos puedan servirte mejor. Gracias, Señor, porque tienen esa valentía, Señor, de predicar y proclamar tu palabra. También te doy gracias, Señor, por la fe, porque tenemos mucha fe en ti, porque tú nos has puesto el creerte a ti, Espíritu Santo también. Muchas gracias por darnos esa convicción de que tú eres real y que tiene mucho efecto el proclamar tu palabra. Gracias, Señor. Aunque no entiendo cómo es que yo y cada cristiana vamos a juzgar un día a los ángeles. No lo entiendo, pero te doy gracias. Te doy gracias de antemano, Señor. Gracias por tu bondad y por tu provisión y porque tú eres un juez justo y amoroso con nosotras. No nos has dado conforme merecemos. Ha sido muy generoso y bueno. Y, Señor, pero también tenemos que entender, Padre, que confesar nuestras faltas nos ayuda a abrir la puerta, Señor, a tu gracia. Te pido que si hay algo ahí que Dios está trayendo convicción de pecado a tu vida, hermana, amiga, es tu tiempo. Es tu tiempo de compartirle a él algo que tú hayas hecho incorrecto en el día de hoy. No debes de permitir ningún día sin confesar nuestras faltas. Siempre debemos tratar de confesar lo que no está bien. Sí. Y, Señor, pues hoy te queremos pedir perdón por pues por juzgar los motivos de otros, porque a veces, Señor, hemos juzgado motivos incorrectos de otros y porque dudamos, Señor, dudamos de que tú eres el juez que va a dar a cada quien conforme a tu justo juicio, Señor. Perdónanos porque juzgamos de antemano o simplemente, Padre, porque pensamos que juzgar, Señor, rudamente, ya nos sentimos a gusto porque ya cumplimos nuestra venganza, Señor, pero no ha sido correcto. Perdónanos, Señor. Perdónanos por juzgar a tu pueblo, Señor, de que a veces hay muchas iglesias que creemos que hay hipocresía en la vida de ellos, Señor. Perdónanos, perdónanos. No somos nadie para juzgar eso y porque verdaderamente entendemos, Señor, que tú examinas el corazón de cada una y, Señor, que ante ti todos quedamos pecadores, todos quedamos y hay algo ahí. Tú trata de meditar y de pensar en algo que te está trayendo convicción, Dios, acerca de confesarle. Confiésaselo. Él quiere escucharte. Yo quiero que Él me escuche cuando yo le... Por eso estoy dando la oportunidad en la hora de gracia para que nosotras podamos ir llevándonos una con la otra a reflexionar sobre lo que hemos hecho de alguna maldad o algún pecado oculto, secreto. Oh, Padre, te pido también que así como David, Señor, que un día él juzgó rudamente aquella vez que un hombre que robó una oveja, Señor, y que él se enojó tanto, tanto que no quiso perdonar lo que había hecho porque en verdad él estaba más lleno de pecado que lo que estaba viendo en este hombre, en esta anécdota que le está contando el profeta a él, Señor. Señor, te pido, Padre, que así como David sintió en su corazón ese dolor por su pecado, así nosotras, Señor, sintamos ese dolor y esa necesidad de confesártelo para que tú a través de tu sangre presiosa nos limpies de toda maldad. Límpianos, Señor, sabemos que tú lo puedes hacer. ¿Alguien más? ¿Alguien recuerda algo? ¿O alguien quisiera decirle a Dios alguna necesidad? Yo sé que ya tenemos nuestro tiempo de oración, pero nunca queda de más que pongas ahí qué es lo que tú quisieras que alguien esté aprendiendo a confesar pecado con Dios y que tenga una relación mucho más significativa que nada más, este, superficial. Entonces, pidámosle a Dios que le dé convicción a las personas para que también aprendan a confesar sus pecados y que sea algo común, algo como cuando nos lavamos la boca o la cara, lo mismo, lavamos el corazón, vamos a que Jesús nos lo limpie, ¿ok? Bueno, pues yo creo que este es un buen tiempo de que podamos confesarlo. Y esto no tiene que ser solamente en la hora de gracia, amiga, hermana, puedes hacerlo en cualquier tiempo. El problema es que no lo hacemos, tomamos tiempo y no lo, estamos entretenidas en otras cosas y no tomamos el tiempo para pedir perdón. Por eso es que yo me tomo un tiempecito para confesar y especialmente pongo los pecados que voy a estar tratando en la lección. No quiere decir que yo los he cometido, solo que quiero, porque sabemos que hay que confesarle nuestros pecados directamente a Dios, ¿verdad? No tiene que saberlos nadie, entonces, pero son ejemplos para que a ti te motive a rebuscar un poquitito el corazón y poder confesar tu pecado. Por eso es que lo hago, ¿ok? Amiga, hermana, quiero que entiendas eso. Bien, este, bueno, vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios también, este, trae prioridad. Dice, la lección de hoy se llama, este, mirándonos en el espejo. Mirándonos en el espejo, porque nos vamos a mirar en un espejo, ¿verdad? Y cuál es ese espejo que está hablando la palabra de Dios, dice la Biblia en Santiago, Santiago 1, versículo 23 al 27, dice, Porque si alguno es oídor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oídor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. ¡Qué hermoso! Dice, si alguno se cree religioso entre vosotras y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión de tal es vana. ¿Por qué? Porque la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Número uno, visitar a los huérfanos. Número dos, a las viudas. Número tres, en sus tribulaciones, al que está pasando tribulaciones, y guardarnos sin mancha del mundo. ¡Oh, qué importante ver cómo Santiago nos está expresando a nosotras cómo podemos mirarnos en el espejo! Y mirarnos en el espejo en esta manera de aplicarlo, porque hay personas que solamente viven una vida cristiana muy superficial, pero se les olvida cómo eran, y luego, otra vez, vuelven a pecar, vuelven a vivir en vidas pecaminosas. Y Dios no quiere que nosotras vivamos sus hijas así, Él quiere vernos a nosotras victoriosas. Entonces, hay un mandato exclusivo que Dios nos está mandando obedecer, y su mandato es, pues, no juzgar, ¿verdad? O sea, convirtamos ese juicio que a veces tenemos en la mente en un espejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pablo afirma que la gran realidad de que las cosas que juzgamos en los demás son las mismas cosas de las cuales nosotras somos culpables. Es como, yo me miro, aquí traje un espejo, ¿sí? Aquí está el espejo. Yo traje un espejito. Espejito, espejito, ¿quién es más bella que yo? Traje un espejo. Entonces, este espejo es para recordarnos, ¿verdad? De que a veces nos miramos, pero miramos nuestros defectos, pero le ponemos más énfasis al defecto de otro cristiano. Vaya, vemos más la viga en el ojo de nuestro hermano en vez de mirarlo en nosotras. Cuando debemos de mirar una paja, en vez de ver la viga en el ojo de nuestro hermano, debemos de mirarlo en nosotras. ¿Por qué? Porque nosotras puede ser que estemos cometiendo las mismas faltas que nuestro hermano. Por eso es importante mirarnos en el espejo. Cuando nos miramos, podemos vernos nuestros errores primero. Y luego mirar, dice la Escritura, que podemos después mirar para quitar la paja de nuestro hermano. Nosotros no podemos quitar la viga, la paja de nuestro hermano si nosotras no miramos primeramente nuestra viga. Nosotros tenemos que aprender que la palabra de Dios dice, no juzguéis para que no seáis juzgado. ¿Por qué? Porque con la misma medida con que mides serás medido. ¿Qué dice la Escritura en Mateo 7? Con el juicio con que juzgáis seréis juzgado y con la medida con que medís o serán medida. ¿Y por qué miras? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu propio ojo? Y mira lo que Dios dice, hipócrita. Dios dice, Cristo el Señor está escribiendo y dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sí? Ahora, este mandato de no juzgar nos protege a nosotros muchos porque vamos a dar cuenta en el día del juicio. En el día del juicio nosotros vamos a tener que dar cuenta de cada palabra, de cada motivación, de cada acción que nosotros hayamos hecho. Entonces, por eso tenemos que cuidar bien lo que nosotros hacemos con nuestro hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener que ser juzgados nosotros también. Entonces, no nos puso Dios a nosotras por juez. Nos puso a nosotros como mujeres maduras, como mujeres que profesamos piedad, que queremos las cosas de Dios, para poder ayudar a nuestra hermana, ayudar a nuestros hijos, ayudar a otro que ha caído en pecados similares a entenderlo y ayudarlo. Buscar la manera de orar por él, buscar de repararlo. ¿Qué dice la Escritura? Vosotros que sois espirituales, restauradle, ¿verdad? Con el motivo de restauración. No sea que tú también seas tentada. Porque vamos a ser tentados cuando nosotros no, no, nosotros nada más estamos mirando al otro, pero no nos miramos, ahora sí no nos miramos en el espejo. Si no, nosotras no nos miramos a nosotras mismas. ¿Cómo es que nosotras vamos a poder ayudar a otra, poderse mirar sus defectos o sus puntos ciegos? A veces Dios nos permite ver el pecado de otra hermana o de otro hermano que ha caído. Pero ¿sabes qué? Nos lo ha dado con el propósito de que nosotros pongamos atención a nuestra vida. No para que te pongas de juez, porque hay un solo juez y es el Señor Jesucristo. Él juzgará a los vivos y a los muertos en su venida. Él va a juzgar con justo juicio. Nosotras no somos nadie para juzgar. Entonces, seamos nosotras personas que guardamos su palabra al no juzgar. Porque mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, por lo cual, en Romanos 2, todo 2, todo el capítulo 2, habla del juicio del Dios. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que hagas a otro te consideras a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Verdad? Hacemos lo mismo. Más sabéis que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es el según verdad. Y pensáis esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hace, que haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciar las riquezas de la benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Él quiere que yo me arrepienta. Él quiere que yo busque a él. Pero por tu dureza y por tu corazón, no ha arrepentido a tesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Oh, tremendo, tremendo todo el capítulo. Tiempo me falta para leerlo. Pero hermana, amiga, tómate tu tiempo y léelo completamente todo el capítulo. Todo capítulo 7 de Mateo habla y todo el capítulo 2 de Romanos. ¿Verdad? Como todos los pecados y todas las maldades que el mundo hace y que vive, ahora sí, como si no existiera Dios. Pero a ellos están excusados porque ellos no saben, no conocen a Dios. Pero nosotras que somos hijas de Dios, nosotras no debemos de caer en pecados similares o de hacer cosas iguales que el mundano. A veces ya no se puede ver la diferencia, amiga, hermana. Tengamos cuidado de que nosotros sí hagamos una diferencia y que nosotras no nos pongamos de jueces. ¿Sí? Cambia esa actitud de estar juzgando o dando tu opinión equivocada. A veces no sabemos algo de la doctrina. Vayamos con alguien que sabe más Biblia. Vamos con nuestro esposo a preguntar o vamos con un pastor a decirle, pastor, enséñame que este yo, yo no sé cómo contestar a este, a esta cristiana, a esta persona. En vez de rápido, a veces están pasando algo en las redes sociales y estamos arañándonos, peleándonos. A mí me dan ganas de contestar ciertas cosas que después me recuerda este mandato. No juzguéis para que no seáis juzgada. Entonces, como que ya me detengo, como que ya no lo, no lo hago tan, ¿cómo se dice la palabra? Tan deliberadamente, porque sé que, este, trae consecuencias indeseables. Entonces, busquemos el no juzgar antes de tiempo. Dios sabe todo acerca de la vida de un hermano, ¿eh? Porque si no, entonces vamos a caer en lazo, en condenación. Y eso no es correcto. Dios no quiere ver a sus hijas que estemos, este, de jueces. A menos que tú hayas estudiado leyes. Y de todas maneras, aunque tú hayas estudiado leyes, hay leyes con las que tú puedes, este, liderar. Pero no, Dios no nos puso de jueces. Dios no, no quiere. Él dice que no juzguéis para que no seáis. Ahora, ¿por qué nosotras juzgamos? Bueno, juzgamos porque una de dos nos encontramos en el mismo problema. O condenamos y después cerramos nuestro espíritu con las personas. Y entonces, después es que buscamos la manera de cómo lidiar y por eso empezamos a juzgar. Pero no está correcto. No es correcto. ¿Por qué? Porque primero debemos de ver nuestros puntos ciegos, nuestros puntos débiles, nuestros puntos de condenación. Y que también tenemos, ahora sí, como dicen vulgarmente, mucha cola que nos pisen. Todas tenemos. Entonces, no nos pongamos a juzgar. Solo espera a Dios. Él es el juez justo. Y te vas a sorprender porque a las personas que no juzgamos en este mundo, si nosotros nos pasamos la vida sin juzgar, es probable, vean. No dije que es un hecho. Pero es probable que nosotras alcanzaremos un lugar muy especial en el cielo en el sentido de juzgar nosotras a los ángeles. Entonces, nosotros juzgaremos en la eternidad. Eso se le otorga a una persona que guardó silencio antes de estar juzgando, antes de ser duda, ruda. Ahora, ¿por qué juzgamos? Porque también tenemos una reacción de orgullo. No queremos que nadie nos gane. No queremos que nadie nos ponga en nuestro lugar. Entonces, por eso es que juzga. Una persona juzga porque se cree más que la otra. O porque cree que, ¿cómo se dice? Pues que es más espiritual o se cree con más poder. Pero eso no es cierto. Porque dice la Escritura que ninguno debemos de tener más alto concepto de sí que el que debemos de tener. Sino que pensemos de sí con cordura. O sea, no nos atrevamos a estar con el dedo ahí juzgando. ¿Por qué? Porque tres, cuatro con ese están para acá. Dicen que uno juzgue, los otros cuatro están hacia mí. Entonces, por algo Dios nos puso esos dedos así. Él no quiere que nosotros estemos juzgando. Ten respuestas sabias para los demás. Y dile, no sé, hermana, voy a orar. No, no, yo no me atrevo. Hay gente que me dice, ¿usted sabe, hermana, de este hermano? ¿Qué hizo? ¿Qué deshizo? ¿Qué acá? No, no sé, hermana. Y aunque sepa, yo no tengo por qué darle mi punto de vista si sé que voy a entrar en juicio. O no tengo todos los, ¿cómo se dice? Toda la información. No, no juzguemos. ¿Sí? No. Seamos humildes en el sentido de pedirle a Dios que él tome venganza porque él dice, mía, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Da lugar a él, vale mucho. Yo lo he experimentado aquí en la tierra. A veces me he quedado callada de algo que me pareció injusto, pero ¿sabes qué? Después Dios me dice, ¿qué tal, Lupita? Digo, no, sí es cierto, Señor. Siempre me vas a ganar. Siempre me vas a ganar. Y a propósito, hermana, Dios siempre quiere ganar. Él quiere ganar. ¿Por qué? Porque él es el ganador. Nada más por eso. Entonces, él va a ganarnos a nosotros. No nos creamos más que Dios, no. Porque eso también es orgullo, soberbia. Ahora, cuando tú ves las faltas en la vida de alguien, buscas cómo ayudar. ¿Es tu primer pensamiento? Dice, ¿es su falta una señal para examinar mi propia vida? A veces Dios me deja a alguien con una falta grande porque es una señal de que yo cogeo de la misma pata, como decimos. Yo cogeo igual, traemos problemas similares. Por eso es que estamos en riña, en enojo. Pero hay que arreglar eso. No hay que suponer o simplemente juzgar. Dice, ¿he pedido a Dios que me revele la paja en mi propio ojo? ¿He pedido a Dios que me revele la paja en mi propio ojo? Hay que pedirle a Dios que nos revele. Y no una paja, una bigota que tenemos, ¿verdad? Entonces, pidámosle a Dios eso, que Él nos lo revele. Dice, ¿en qué áreas Dios me ha dado victoria? Piensa en lo que sí has tenido de victoria. No estés con esa actitud siempre de, soy malvada, soy bien mala, nadie me quiere. Todas esas declaraciones es estarte autojuzgando. Nadie le intereso, nadie, yo no tengo amigos, soy muy desventurada. ¿Sí me explico? Todos Dios bendice menos a mí. No es cierto. El sol sale para justos e injustos. Entonces, no. ¿En qué área de tu vida has tenido victoria? Ya piensa en lo que sí has logrado y te vas a sorprender que has logrado mucho y que en eso quiere Dios que tú te enfoques. Dice, ¿he examinado mi vida para identificar cualquier cosa que pudiera hacer tropezar a otra o a otro? Ándale. Examínate primero a ver qué cosas estás haciendo que puede hacer que otro se tropiece, otro se debilite o se sienta mal. Dice otra pregunta, cuando veo un problema, reúno todos los datos involucrados. Perdón. Cuando veo un problema, reúno todos los datos e involucro solo a aquellos que son parte de la solución. No andes repartiendo todo el problema en el Face, ni andes aventando indirectas, porque muchas de ustedes no juzgan, pero avientas unas indirectas que es bien obvio, que estás molesta, que estás triste, ¿verdad? Cuando ves un problema, hay que reunir todos los datos y si no, mejor no digamos nada, porque nos vamos a ver muy prudentes, muy sabias, aunque a lo mejor no lo seamos del todo, pero vamos a ir trabajando sobre no juzgar. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a volver personas con juicio también, nos va a juzgar Dios. ¿Qué se necesita para no ser juiciosa? Pues discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Discernimiento es la habilidad que da Dios para entender el porqué de lo que sucede, por qué sucede lo que sucede, y entonces tú poder tomar un juicio correcto. Pidámosle a Dios un corazón de no juzgonas, un corazón de discernimiento para saber cuándo mejor no juzgar, no juzgar. Yo nunca me he arrepentido de las cosas que no he juzgado. Y digo, qué bueno, Señor, que no juzgué, qué bueno que no lo hice. Nunca, siempre me he arrepentido de cuando abrí la boca y dije lo que no debería de haber dicho. Vamos a pedirle a Dios que esté con nosotras, porque Él es el juez justo, y Él nos puede ayudar a cumplir este mandato. Vamos a orar. Padre celestial, te estamos delante de ti, reconociendo, Padre, que tú eres el juez justo, y que tú eres el único que paga a conforme tú quieres, porque tú eres soberano, Señor. Nosotras somos tus ovejas. Nosotras somos humildemente, Señor, polvo, y por lo cual reconocemos tu poder. Que reconocemos que mejor nos miremos en un espejo y que así trabajemos con nuestros propios puntos ciegos, con nuestros propios puntos de maldad, Señor. Y que aprendamos, Señor, a amarnos y a mejorar, a cumplir este mandato, Señor. Porque tú quieres hijas sabias y buenas cumpliendo con tu palabra, Señor. Porque te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana. Este, bendiciones a cada una de ustedes. Compartan el video si creen que es de algún aliento, bendición a otra persona. Hasta luego. Que el Señor les bendiga. Bye, bye.